Estamos de vuelta ya aquí en la guarida del entrenador donde el día de hoy estaremos abriendo nada más y nada menos que este paquetito que tenemos por aquí como les hice mención en el short que subí hace unos días es un team pero no sabemos cuál es, así que vamos a ver acá en la otra cámara a ver cuál es el team que nos mandaron, ¿sale? Vamos allá entrenadores Y bien, pues ya estamos de regreso, gracias por quedarse a ver el videíto como les mencioné, aquí está este paquetito que nos llegó el día de hoy y acá tenemos ya las tijeritas poderosas para ver qué es lo que nos llegó es un team de los nuevos de Eevee pero no sabemos cuál, Jolteon, Flareon y creo que es Vaporeon los están disponibles, así que esperemos que sea es un Jolteon, ok estaba esperando el Flareon pero pues a final de cuentas está muy lindo está curada, así que vamos a abrirlo acá tenemos, porque viene sellado el team, entonces hay que abrirlo por acá le hice un hoyito por ahí ahí está sí, porque últimamente estos empaques vienen un tanto difíciles de abrir así que, listo y bien, pues aquí lo tenemos ya vamos a quitarle este empaque tenemos un Jolteon B muy lindo muy muy lindo lo vamos a quitar de aquí, es una carta promocional lo vamos a quitar de aquí con cuidadito y este es para ustedes pero lo voy a poner al final del video para que se me queden y tenemos cuatro, así es, cuatro empaquitos un Sword and Shield normal tenemos también un Battle Styles un Chilling Rain y un Evolving Skies así que vamos a abrirlos y vámonos primero con el más viejito que es este nos vamos a ir por orden de antigüedad y voy a voltear esto para ir acomodando las cartitas allá adentro este por allá y este código es para ustedes ahí está y contamos uno, dos, tres y cuatro tenemos primero una energía de agua energía de agua Rotom Bike Metal Salser un Salazel un Krabby Rockity Rhyhorn Shootle Cottony un Sobble en Reverse Hollow y como rara tenemos un Lantern ese es el primer sobre que no nos dio nada excepcional así que vamos a ver el segundo sobre que nos da vamos ahora con el de Battle Styles que es el que sigue en orden cronológico por pues según la fecha de lanzamiento no de la expansión vamos a ver mira este ya viene el código para ustedes aquí ahí lo tienen y vamos a contar uno, dos, tres y cuatro y vamos a ver una energía planta Cactun tenemos un Cactun un Gurudur Energy Recycler Scatterbug un Houndor a mi me gusta mucho Houndor está muy muy bonito un Freelish Silly Cobra Glamio un Electrobar en Reverse Hollow y un Clydol Clydol es la carta rara que tenemos por acá vamos a poner las cartas raras aquí y las demás las vamos a poner acá ahora vamos con este de Chilling Rain a ver qué es lo que nos da que nos salga algo bueno ¿no? vamos a ver tenemos un codigito blanco ahí está para ustedes uno dos tres y cuatro y antes de continuar quisiera mandar un saludo a Carlos Aguirre y Carlos Elite Trainer son unos unos amigos que me venden cartas y que han estado muy al pendiente ahí en el canal muchísimas gracias por el apoyo y nuestro amigo Elite Trainer tiene un canal de Twitch ahí por si quieren seguirlo hace unboxings abre cartitas regala códigos y además hace dinámicas muy suaves tenemos una energía de metal un Galarian chestplate una Caitlyn Kakuna Sneasel Snover Blitzel un Gastly que está muy lindo la verdad un Koffing Wedding Globes Wedding Globes Wedding Globes en Reverse Hollow y un Celebi B Celebi de la expansión Chilling Rain muy bonito este Celebi creo que ya lo tengo en mi colección así que lo estaré sacando a la venta yo creo lo voy a poner de este lado y vamos por el último de los sobres primero voy a acomodar las cartas por acá esta de energía de este lado se batalla verdad para agarrar las cartas a veces las voy a empujar para allá para abrir el último este es el último sobre del team es de la nueva expansión Evolving Skies así que vamos a ver que sale esperemos que nos salga algo bonito y aquí está el código 1, 2, 3 y 4 y vamos a ver una energía de planta Hypo Dawn Tentacruel Rubber Globes un Cutiefly un Pikachu que me encanta ya les he dicho el otro día nos salió uno la verdad me encanta este Pikachu como si estuviera ya de campo Aplin un Lillipop Emolga de Reverse Hollow tenemos un Gossipleur y un Sharpito de carta rara vamos a poner por acá la Reverse por acá y estas son nuestro conche de cartas que no nos sirven para nada no, no es cierto un buen Bulxito por lo menos así que ya está amigos muchísimas gracias por seguirnos nos vemos la próxima vamos a ver las dos cartas bonitas de este team fue ese Joltion B y este Celebi B que fueron los que nos salieron este viene de promo y este nos salió en el Chilling Rain así que no creo que traigan mucha carta buena estos teams según lo que vi de Reverse Hollow tenemos Gossipleur Weeding Globes Electivar y Usoble es lo único que tuvimos el día de hoy gracias por quedarse a ver el video nos vemos a la próxima entrenadores y que dijeron a este ya se le olvidó el código de la caja pues no les dije que al final del video así que gracias a los que se quedaron al final del video y aquí está el código de este team de Jolteon B para que lo canjeen en el juego online nos vemos